Más de 5.000 doctores en medicina en Guayas fueron vacunados este miércoles por el Ministerio de Salud. Los médicos previamente se registraron en una plataforma del Colegio de Médicos de la provincia con el fin de que sólo personal de primera línea acceda a la primera dosis de inmunización. César Belasegui nos cuenta más. Son algunos de los 5.061 médicos que trabajan en hospitales y clínicas de Guayas quienes esta mañana fueron inmunizados como parte del protocolo de vacunación contra COVID-19. Ellos acudieron a la Universidad de Espíritu Santo en San Borondón donde personal del Ministerio de Salud los esperaba. Este proceso se realizó conjuntamente con el Colegio de Médicos de Guayas con el fin de garantizar que los beneficiarios sean personal exclusivo de primera línea. Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos, explicó cómo se realizó el registro. Levantó un link de manera gratuita para que todos los médicos, estén o no afiliados, se registren. Nosotros hemos tamizado y hemos verificado que tengan el registro de la CNSID. La vacunación se dio por fases para evitar aglomeraciones o que los médicos tengan que esperar. Primero fueron atendidos los jubilados y quienes presentan algún tipo de enfermedad preexistente. Y al final se vacunó a quienes están trabajando en alguna casa de salud. De esta manera se busca que exista disponibilidad operativa de médicos en caso de que nuevamente se registre una ola de contagios de COVID-19 permitiendo una reacción por parte del Ministerio de Salud en caso de ser necesario. Ahora el proceso es fortalecerlas. Fortalecerlas para que este plan, a medida que se lleguen las vacunas, se haga en forma masiva. El problema que ha sido la vacunación de una manera un poco lenta en la anterior administración del Ministerio de Salud Pública. Y advierten que en las últimas semanas se ha incrementado el número de casos de COVID que llegan a los hospitales, por lo que piden a la ciudadanía salir de sus casas solo cuando sea necesario.